Allí estará la clave para ver si Boca puede empatar o no, allí va, Riquelme al arco, Riquelme ¡Gol! ¡Gol! ¡Lo Boca! ¡Román Riquelme! Un canto al fútbol, la puso como con la mano y tiene esto claro el 10 Hace rato no jugaba, hace rato estaba parado pero tuvo un tironible, notable pegada, magnífica y Boca vive de la mano de su símbolo Ahora, el clásico está igualado Ahora, River 1, Boca Juniors 1, Juan Román Riquelme a los 23 del segundo tiempo el autor de un golazo La postal de la pelota entrando, pegada al travesaño y la inmovilidad de Barovero que no puede hacer absolutamente nada el talento del pie derecho de Riquelme 05, 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 06, 05, 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 05